Para empezar a utilizar GetResponse tenemos que ir a GetResponse.com y hacer clic sobre el botón de Login que aparece en la parte superior derecha de la pantalla. Ingresaremos ahora nuestro nombre de usuario y contraseña y presionaremos el botón Login. Una vez ingresemos nos encontramos en el panel de administración de GetResponse. Desde aquí podemos añadir contactos, crear nuevos formularios web de suscripción y crear correos electrónicos para nuestras campañas de e-mail. En la parte superior de la pantalla, la barra de menú superior nos da acceso a las opciones de GetResponse, como puede ser contactos, mensajes, estadísticas, aplicaciones multimedia y formularios web. Podemos seleccionar contactos para buscar contactos, añadirnos manualmente, importarlos desde un archivo o desde una cuenta de e-mail o desde otros servicios como Google o LinkedIn. Hacemos clic sobre mensajes para diseñar nuevos mensajes, crear mensajes de seguimiento, etc. Es importante hacer un seguimiento de nuestras campañas de e-mail para saber cuáles son los resultados. Haciendo clic sobre estadísticas se desplegará información detallada sobre tus campañas. Podemos seleccionar servicios para crear un mensaje instantáneo y poder informar a nuestros clientes de cualquier noticia o evento. Hacemos clic sobre multimedia para gestionar nuestras imágenes y vídeos con los que podemos enriquecer nuestros e-mails. Seleccionamos ahora formularios web para diseñar formularios de suscripción o buscar alguno que ya tengamos creado. GetResponse nos generará automáticamente un código HTML para añadir el formulario a nuestra página web. Hacemos clic sobre mi cuenta en la parte de arriba de la pantalla para tener acceso a los detalles de nuestra cuenta de GetResponse. En la parte inferior encontramos el centro de aprendizaje de GetResponse donde podemos acceder a manuales y vídeos por si necesitamos alguna ayuda. Tienes mucha más información y un análisis de los principales autorespondedores en mi blog. Tienes también comparativas entre ellos para ayudarte a conocer las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. Y además dispones de tutoriales gratuitos con los que puedes aprender a utilizarlos. Te animo a que visites mi blog. Tienes un enlace debajo en la descripción de este vídeo. Te animo también a que si te ha gustado el tutorial o el vídeo, me des un me gusta y te suscribas a mi canal. Hasta pronto.